Música Música Aogushirakionjera Esamaelezona yae Muli si Mkama piri ngurun ziza Yuko esari hafi kuza Mkatu jari wajueza Umba oro Ku anjiri ho Nu unu gawe mga mi Rekangu shimire Rekangu himbase Kukom ngamukwi chua iro Sakuriri mba Kandi nguerere zem Kukau kiri e Ku imbas kua Kise kamboni viva zon Aokushira kiyonjera Esama ere son na yae Mulisi Eka wabili mburu Nziza Yuko esari Hafikuza Haka tujari Wachueza Umba oro Umba oro Mburu mziza Yuko esari Hafikuza Haka tujari Wachueza Mburu mziza Mburu mziza Mburu mziza Mburu mziza Mburu mziza Mburu mziza Mburu mburu mziza Mburu mziza Mburu mziza Mburu mziza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!